hola chicos bienvenidos a esta transmisión en vivo en mi canal de youtube y hoy bueno hoy no tenía planeado para nada hacer esta transmisión en vivo hoy no tenía previsto para nada hacer una transmisión en vivo pero tampoco tenía previsto que mi selección la selección de venezuela se iba a quedar sin director técnico y que prácticamente íbamos a despertarnos con esta terrible noticia de que pekerman deja el banquillo de la selección venezolana información que no es oficial aún por la federación venezolana de fútbol a estar sé que es tarde muchachos de que es tarde quienes vean la transmisión después no hay ningún problema eso sí sí está haciendo esto ya para la transmisión pregrabada deja tu like desde ya y suscríbete por supuesto deja tu comentario sé que es tarde sé que en otros países es más tarde aún falta un cuarto para las 10 de la noche en otros países debe ser aún mucho más tarde pero como les decía este este life es de total imprevisto porque todo este tema de pekerman ha sido muy complicado ha sido muy difícil de informarse porque ninguno de los involucrados de manera oficial ha emitido ningún comunicado correspondiente ni la federación venezolana de fútbol ni las cuentas oficiales de la selección de venezuela ni tampoco ningún tipo de del contacto directo de pekerman ha dicho algo de manera oficial porque recordemos que pekerman no tiene redes sociales y sólo sabemos sólo manejamos información de prensa argentina que fueron los primeros en dar la novedad ok y de periodistas venezolanos que consultaron con personas allegadas a la federación venezolana de fútbol es lo que se tiene y ambas partes dan razones diferentes antes de decirles digamos que antes de darles la información que hay porque aún no hay información oficial pero todo este tema ha sido tan confuso que incluso hoy más temprano participé en un programa radial acá en perú porque acá acá la gente no entiende nada tampoco no y me imagino que en otros países pues tampoco entienden qué pasa con la selección venezolana de fútbol me disculpo muchachos y se llega a escuchar un poquito de ruido en el audio lo que pasa es que tengo mi ventilador acá cerca y me es inevitable apagar en esta ocasión porque hace como 100 grados en lima hoy está demasiado caluroso el día de hoy en lima y y me era imposible salir en vivo sin sin leer al ventilador que es lo único que que me mantiene de buen humor en medio de esta ola de calor tan horrible de verano alimeño pero tal vez eso genera un poquito de ruido no en el audio entonces me disculpo por eso ahora motivos razones y circunstancias por ejemplo que algunos ya consultan bueno muchas personas de hecho piensan eso que la razón es económica ninguna de las dos partes ha dado esa razón ni en argentina ni en venezuela han dado ese motivo ok así que vamos a suponer que no saludos historias del balón diversos grupos del whatsapp tampoco en el tema así y quienes no estén en venezuela o quienes no estén como que muy cercanos con con la prensa venezolana creo que no tienen ni idea de qué esté pasando porque sólo se sabe lo que dicen en argentina saludos ángel david que está en venezuela que dice qué día tan triste para el país futbolero qué día tan triste para los futboleros venezolanos la verdad que sí porque ya bastante tenemos con que no hemos ido un mundial ya bastante tenemos con que nuestra selección es la más débil de sudamérica o la más discreta de sudamérica y ahora pues no nos toman en serio una vez más no digo que peguen más no nos tomen en serio en serio perdón pero la forma en la que empezaron a gestionarse las cosas no era serio ahora que dijeron en argentina denme un instante para que encontrarle el link de la noticia quien fue la primera persona hoy sin medio digamos en dar la confirmación de esta noticia por acaso los voy a mostrar si miro mucho hacia este lado es porque aquí tengo la pantalla de mi compu y aquí es donde tengo la información césar luismerlo es un periodista argentino de mucha veracidad ok no es alguien que suelta noticias por soltarlas a ver que salen los césar luismerlo es alguien que maneja informaciones verídicas y él fue prácticamente el primero en postear estos ocho y cinco de la mañana del día de hoy aquí en en lima nueve de la mañana en venezuela confirmado pequeño manejo se dejó de ser entrenador de la selección de venezuela ayer ayer presentó la renuncia por medio de una carta en la que le comunicó a la operación venezolana de fútbol que la decisión estaba tomada en base a incumplimientos varios el acá como ustedes pueden ver no no explica más allá ok él deja el título perdón en titular y deja un antetítulo pero nada más no brindaba una mayor información que en el medio de comunicación que brindó es el resto de la información fue diario o le pero encontré una información acá está mi twitter para quienes quieran seguir acá en la descripción está mi twitter pero este medio de comunicación bola vip resumió bastante bien los motivos de la salida de peckerman y acá también se los voy a a colocar esto de parte de argentina ojo esta información llega argentina y creo que es una de las cosas que más molestia nos da los venezolanos que esto se está tratando de nuestra selección y en nuestro país nadie manejaba esa información no había nadie que pudiera manejar una información veraz al respecto y no había forma de enterarnos tampoco porque la federación venezolana de fútbol hasta hoy casi 24 horas después de que se ha publicado esto ni desmiente la información y la confirma lo que calle otorga entonces es muy frustrante para los venezolanos este factor por eso digo que no nos están tomando en serio no lo encuentro sentido ahora un momento para ponerles la otra pantalla acá está la nota de bola vip porque tomó esta y no la de diario o le porque ésta resumió de manera muy interesante las razones que dan en argentina de la salida de peckerman ok esto parte desde hace semanas atrás porque empezó con un rumor yo yo creía que era humo la verdad por eso nunca hablé del tema y en algún momento pensé ok tal vez hay algún problema con los integrantes del cuerpo técnico de peckerman pero no creo que peckerman deje desde el barco no abandonar barco así nada más y en el mismo año que van a comenzar las eliminatorias no no lo creí no no creía que pasará así bueno a ver por acá por acá me salté me salté ok ok primero que todo peckerman solicitaba que se pusiese en marcha un torneo de proyección o sea de reservas para el crecimiento del fútbol local local perdón y cimentar así las bases de los nuevos combinados locales no estaba de acuerdo con el modelo establecido hasta aquí qué modelo tenía establecido venezuela para quienes no están en venezuela en venezuela se manejaba la norma del juvenil que consistía en pocas palabras de que obligatoriamente todos los equipos de primera división tenían que tener a un jugador menor de 20 años o menor de 19 años en la cancha como titular obligatoriamente y en el ranquillo suplentes también tenía que haber este un jugador de esa misma categoría y si ese jugador en su 20 por así decirlo iba a ser sustituido tiene que ser sustituido por el otro juvenil esta norma del juvenil también iba muy de la mano con los torneos de divisiones inferiores como por ejemplo serie oro que creo que fue un torneo grandioso fue un torneo muy muy bueno para captación de talentos serie oro tenía sus respectivas ligas en cada región de venezuela y no solamente competían las divisiones inferiores de los equipos de primera división de venezuela sino también competían clubes o academias de las diferentes regiones del país entonces era una mina de captación de talentos muy importante y cuando pequeño llega a la dirigencia técnica de venezuela el pide eliminar en la norma del juvenil a mí particularmente no me gustó esa decisión porque fue algo que nos dio y que nos que nos estaba dando muy buenos resultados al fútbol venezolano y a los jugadores jóvenes de venezuela un grandioso ejemplo de eso es el subcampeonato sub 20 que se logró en el 2017 pero pensé ese señor sabe más de fútbol que yo así que que haga su trabajo adelante a ver ustedes saben que soy venezolana no comprendo este tipo de comentarios estoy hablando de la selección de venezuela y es un poco difícil hablar del fútbol de perú cuando ni siquiera se están poniendo de acuerdo sobre quiénes van a transmitir los partidos de la liga y vamos a ser realistas muchachos en este momento en las elecciones de conmebol el plato fuerte es este es este y sé que muchas personas están confundidos con este tema ok entonces por eso estoy hablando de eso en este momento entonces peckerman pidió el torneo de reservas la federación venezolana de fútbol no lo hizo se está realizando el torneo de primera división y no hay ningún torneo de categorías inferiores que otro factor quejas por las faltas de acondicionamientos para los predios de las instalaciones que serían utilizadas por el cuerpo técnico y la vino tinto eso seguía presente en cada charla fuentes cercanas apuntan que la falta de colaboración y de interés en cuestiones básicas de organización y logística mostrada por la federación mostró enojo nerviosismo y frustración en el proyecto comandado por peckerman los rumores de deudas con el personal y colaboradores también llegaron pero el tema de las deudas son solo rumores eso sí el factor de las de los problemas de organización y logística hasta lo podría creer porque no sería la primera vez que existen este tipo de quejas sobre la federación venezolana de fútbol cuál fue el otro problema inconvenientes de pagos a terceros que estaban encargados de llevar a cabo diversas actividades claves para los próximos meses del año tinto como viajes amistosos especialistas en áreas para el entrenador argentino e igualmente en la gestión del visado de trabajo para los miembros del cuerpo técnico todo esto después de más de 16 meses de contrato con la federación el tiempo se me pasó muy rápido de que me llegó en noviembre de 2021 yo pensé que tenía menos tiempo con la selección la verdad y por último desde argentina las fuentes que han consultado los medios de argentina niegan que todo tenga que ver con la polémica alrededor de pascual descano y afirman haber visto un deseo de la federación por tener voz y voto en las decisiones deportivas del proyecto peckerman y todo que contrariaba con lo pactado por todas las partes en cuanto se en cuando se vinculó el vínculo en noviembre del 2021 también a esto se le suma la salida de miembros del cuerpo técnico de peckerman ayer que fueron camps y batista ahora en venezuela este señor es el responsable pascual descano en venezuela la información que se maneja es que pascual descano es el principal responsable de la salida péclama como director técnico de venezuela y los factores que les acabo de la hora de leer ahorita no son los motivos me voy nuevamente a mi twitter voy a buscar por acá a un periodista deportivo que sigo y que admiro bastante que es carlos domínguez y ya les voy a mostrar qué es lo que comentaba carlos domínguez al respecto porque diversos periodistas de venezuela como carlos domínguez rector turinese tienen por supuesto por su larga trayectoria con el periodismo venezolano que me siguen en venezuela lo saben tienen contacto con personas llegadas a la federación venezolana de fútbol por no decir que hasta amistades allí dentro entonces podían tener esta información carlos domínguez comenta desde venezuela que la información que se maneja en venezuela la fbf exigió comprobantes administrativos a pascual lescano el manager de selecciones y mano derecha de pekerman de todas las erogaciones la federación venezolana de fútbol debe rendir cuentas de auditoría y lescano no habría cumplido con lo exigido malos manejos administrativos la federación venezolana de fútbol acá continúa habría cumplido con todas las exigencias en cuanto al argumento de incumplimientos que esgrime lo que se ha filtrado por la prensa argentina la relación entre el escano y la federación venezolana de fútbol está rota digamos que lo único que a simple vista se nota que no se ha cumplido de lo que dicen en argentina es el torneo de juveniles o el torneo de las reservas en todo lo demás nosotros no podemos saberlo porque son temas totalmente internos pero entonces según en venezuela dicen que esas exigencias si se cumplieron el tema logístico el tema económico el tema de pagos a terceros en venezuela afirman que eso se cumplió en argentina dicen que no y afirman que el responsable es lescano pascual descano pascual descano tuvo también o salió con mala reputación de digamos el equipo de pekerman cuando pekerman dirigía a la selección de colombia por eso también ese es otro factor que hace que quizás esta versión que hay en venezuela sea la definitiva quiero saber qué opinan ustedes al respecto creen que la información que se llega desde argentina es correcta es la es la verídica o creen que es lo que está sucediendo en venezuela y porque a pesar de que no hay un comunicado oficial yo creo que si es real que pekerman se va de la selección venezolana porque si no fuese así hace rato la federación venezolana después lo hubiese emitido un comunicado donde desmientan la información indiquen que todo se maneja por este medio yo personalmente estoy en un grupo de noticias de la federación venezolana de fútbol es un grupo oficial que solamente maneja la prensa de la federación venezolana de fútbol y están todos los periodistas deportivos venezolanos que ustedes se pueden imaginar allí ni una palabra han dicho allí tampoco al respecto el que calle otorga dice entonces es un tema muy complicado humberto turin ese esto sí lo dijo él en un vídeo humberto turin ese periodista venezolano también comentó que él mismo quiso comunicarse con pascual lescano para saber su versión porque es la única persona que tiene nombre y apellido en todo este problema aparte de pekerman por supuesto y lescano no le respondió él dijo en el vídeo que lescano no le respondió no le atendió la llamada y otra vez digo el que calla otorga que sucede quiero leerlos si tienen alguna otra duda al respecto si suenan nombres de directores técnicos para venezuela también déjenme decirles que la mañana sonaba césar farías quien es para mí el mejor director técnico que ha tenido la selección de venezuela el que más cerca estuvo de llevarnos a un mundial en la mañana sonaba que sería él pero tiene un contrato vigente con aucas de ecuador y a mediodía en el programa tachirense deportivas tachira afirmó que no nunca se han comunicado desde la federación venezolana de fútbol con él desde que él salió de la selección venezolana así que por ahí ya los cartas pero pero es increíble pero quiero leerlos vuelo olímpico que dice por dios y pekerman hizo todo incluso eliminó la regla de sus 20 sigo la o la norma del juvenil max 0 3 chao otra vez del mundial venezuela y sabes que yo 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 te suscribo este este comentario no se puede ir a un mundial con esta poca seriedad para manejar la gestión de un director técnico sea los culpables unos o sean ocupables los otros los últimos tres directores técnicos de la vino tinto oficiales o digamos oficiales no porque por ejemplo leo gonzález fue interino pero rafael duda mel jose peseiro y ahora pekerman cuando salga pues oficial están saliendo con problemas con la directiva es esto están saliendo con problemas de la directiva y y es mucha casualidad que los tres coincidan en lo mismo y no se puede ir a un mundial así las elecciones que van a los mundiales por primera vez o las elecciones que van luego de de no sé cuántos años de no sé cuántas décadas es porque algo están haciendo bien por un periodo prolongado no pero venezuela no la última cosa bien que hizo venezuela fue la norma del juvenil y quedar sus campeones del mundo sub-20 que por negligencia deportiva lo voy a decir así venezuela no quedó campeón del mundo sub-20 porque pudo ser campeón del mundo incluso y se fue en la última grandeza y en y encaminamiento si se le puede decir para poder aspirar a ir a un mundial de fútbol y luego otra vez todo se desmoronó abner david rivera que dice rueda está sin trabajo háganlo con fe dudo que llegue un director técnico extranjero la verdad porque obviamente el extranjero va a cobrar mucho más y las exigentes del extranjero son mucho mayores creo me parece a mí que el factor económico no debería ser un problema la federación venezolana de fútbol porque está bien en los problemas que tiene venezuela como país y demás pero la federación venezolana de fútbol no puedo hablar mucho al respecto ni si muchos detalles al respecto pero la federación venezolana de fútbol tiene las alternativas para resolver en ese factor así que no debería ser un problema alfonso que dice hay que tener esperanza que venezuela vaya al mundial yo yo vivo con esa esperanza y no me quiero morir quedándome con esa esperanza ángel david ramírez ha sonado de todo al faro farías dudamel el único que ha dicho algo es farías y es que no se han comunicado con él y es que lo más probable es que sea un técnico nacional porque imagínense ustedes un técnico internacional viendo todas todo este todos estos antecedentes con los de test en venezuela no va a querer venir y si viene tal vez no dure mucho tiempo como pequerman quiero tener aquí al lado mi ventanita de twitter abierta rápidamente porque nunca se sabe de pronto la federación venezolana lanza el comunicado que tanto hemos estado esperando para saber si sí o si no si es verdad si es mentira no 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 veo nada ya va de un momento para entrar acá dónde está y no el 6 de marzo fue lo último que publicó la federación venezolana de fútbol sobre la vino tinto de fútbol playa porque se está realizando el sudamericano de fútbol playa la copa américa perdón de fútbol playa que lamentablemente se está viendo empañada por este factor núñez ramírez renato saludos estefania es de perú saludos esa la foto un concierto es el concierto de páramos fuiste al concierto y si no es algo cierto para amor se parece espero que venezuela clasifique el mundial 2026 gracias yo sé que todos ustedes le ponen mucha fuerza de que venezuela vaya mundial como venezolana pues yo también pero pero esto se ve demasiado lejos yo o sea usted me preguntan hoy a parte de seis meses para el arranque de las eliminatorias tú crees estefania que tu país sería mundial yo le digo que no no creo que vayamos a un día no lo creo no no hay como como digamos las razones lógicas para ir al mundial bajo estas condiciones espero equivocarme un farme y comentario y que mi país y se clasifique pero con todo este problema es es ilógico pensar en ir al mundial pero me encanta la fe me encanta el entusiasmo me encanta el entusiasmo pero bajo la teoría y todo lo que está sucediendo no no lo veo posible si estuviste en el concierto de páramos que bien yo también estuve yo también estuve es la banda favorita de mi novio por cierto el hombre lloró como cuatro veces pero fue genial lo identifique porque aún no lo superó el concierto fue hace menos de menos que más kevin jiménez nice estoy acá desde las eliminatorias o sea en el canal gracias por acá valentino ramírez saludos hasta medellín estefani sé que estamos mal en la selección ojalá tengamos fe pero mañana nuestro táchira mañana juega nuestro deportivo táchira pero mañana somos táchira hará reacción del partido mañana pero por supuesto que sí claro que sí es más yo pensaba hacer este vídeo mañana con la esperanza de que la federación venezolana de fútbol subieron comunicado oficial y tener información oficial de alguno de los dos involucrados porque quienes me siguen desde hace mucho tiempo sabe que yo como periodista no suelo difundir rumores no suelo difundir en digamos informaciones a medias que no son oficiales yo soy muy partidaria de la información oficial no me importa que yo lo comenté después no me importa no no me interesa tener primicias que no son seguras ok porque luego si no son seguras no puede quedar muy mal como periodista que yo quiero esperar hasta mañana pero dije no mañana juega tachira mañana juega tachira entonces mañana obviamente hay reacción como siempre con tachira en competencias internacionales y pasado mañana el vídeo así que espero que todo salga como como espero sé que les da más risa cuando tachira pierde pero pero no espero que mañana no pase eso jose ribera ojalá hiciera reacción vamos tachira si la voy a hacer por supuesto que sí luis que dice creo que con pekerman hubiesen tenido muchas posibilidades yo también yo mantenía el sueño mundialista súper vivo con pekerman allí totalmente 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 pero ahora que veo que salen y como salen las formas el contexto el tema de quién tiene la razón aquí me tumbaron el sueño con esto me tumbaron el sueño carlos ya te que dice que opinas de y de que se coronó campeón de la recopa sudamericana sí muchachos no les hice vídeo de ese partido porque no lo pude ver muy conveniente no lo pude ver y diversos inconvenientes y no hablo de partidos que me visto seré irresponsable de mi parte pero me parece grandioso que debe haya sido campeón de la recopa sudamericana grandioso grandioso porque es un club que hace muy bien las cosas para preparar a sus futbolistas muy bien y flamengo desde hace mucho tiempo ha ido de más a menos más charla que juego entonces yo creo que el triunfo de y debe es más que merecido muy bien trabajado y espero que debe siga así y que más clubes se unan a la gestión de y debe para que el fútbol de nuestro continente sea cada vez más competitivo si se imaginan y debe campeón de copa libertadores por ejemplo y disputando el mundial de clubes ese sería un reto muy top para esa grandiosa gestión que hace independiente del valle no chicos no lo hice pero no la pude ver no lo pude ver y cuando me puse al día ya había pasado como dos días del partido y ya ya la noticia muy vieja ya no no iba a ser funcional en las últimas semanas justo coincidiendo con la final tuve varios inconvenientes de tiempo para para ver siquiera el partido y no puedo hablar de un partido que no he visto bueno carlos que dice gustavo al faro la selección venezolana qué te parece me gustaría a mí me gustaría no me parece mal dt para nada al contrario pero no creo no creo que un dt extranjero voy a usar una expresión venezolana se cala esa guachafita de la vino tinto en la operación venezolana de qué manera como que mi última esperanza yo dije sí sí pekerman continuó hasta el final del eliminatorio independientemente si clasificamos o no es porque la federación venezolana de fútbol realmente mejoró porque para mantener a un dt de esa envergadura es porque hay algo bien institucional realmente no pero no fácil no creo que un extranjero llegue por mucho que yo quiera jose rivera este paquete parece que caracas quedó eliminado de la sudamericana aunque ya venía irregular y puerto cabello venía bien era posible si yo también pensé que caracas era quien quedaría eliminado de hecho para mí que de mi puerto cabello era el favorito en esta llave para quienes no saben el el primer representante clasificado de venezuela para la copa sudamericana en esta fase de eliminación previa esa academia puerto cabello eliminó o le ganó un acero a caracas en el olímpico de la ucb primera vez que caracas que eliminó primera vez que caracas pierde ante un equipo venezolano por copa sudamericana en su estadio pero es cierto caracas no viene bien de seis partidos sólo ha ganado uno no viene para nada bien mientras que cambia porto cabello bien invicto y sumando perfecto en la liga fútbol y a eso se le suma esta victoria y una que me porto cabello que tiene una buena gestión institucional independientemente de las formas quienes están en venezuela saben a qué me refiero independientemente de las formas pero tiene una buena gestión de eso hay que reconocerlo y la hinchada ha crecido muchísimo la bombonerita sí muchachos se llama la bombonerita el estadio este equipo la bombonerita y es súper tierno ese estadio es bien lindo pero tiernos es pequeño pero este es lindo tierno tierno ya que ha sido mucho es una buena institución y muy meritoriamente está en la siguiente fase lo del caracas digamos que es meritorio también porque si vienes jugando mal que esperas que pase juega juega muy muy irregular el caracas así que bien por la academia porto cabello esa guachafita chavo esa guachafita de la federación venezolana de fútbol solo se la cala alguien que trabaje en el fútbol alguien que trabaje en la liga venezolana así yo creo hablando de lo que posiblemente vaya a pasar no de lo que yo desee porque por mí que venga otro de té así pudiente reconocido que ponga las cosas en orden y para los meta mundial por mí pero lo que realmente creo que sucederá es que van a tomar a un dt de la liga fútbol eso es lo que yo creo que va a pasar es la única forma de que se calen eso y de que por fin pasemos una eliminatoria sin estar cambiando de director técnico cosa que sería muy complicado porque tomar un técnico de la liga fútbol para dirigir a los jugadores de la vino tinto que son jugadores que militan en el exterior la mayoría no va a ser tan fácil y en una gestión nueva donde hay fecha fifa ahorita venezuela va a enfrentar a siria y arabia saudita perdón a siria no a uzbekistán y arabia saudita y no sabemos quién va a dirigir esos partidos no entonces dicen que dudamel está libre dudamel salió peleado con la federación no me molesta si dudamel dirige a la selección quien conoce la selección mejor que él no me parece dudamel un mal de té tiene sus momentos pero no me parece un mal de té pero como salió mal con la federación no sé es el problema cuando institucionalmente no funciona y eso que esta gestión es nueva no bajo el mando de jiménez como presidente de la federación venezolana de fútbol ancelotti a la federación venezolana de fútbol y no me pongan a soñar así se imagina claro pero sí claro fue con la anterior gestión pero no sé no sé si se pueda seguir confiando es una relación bien tóxica la vino tinto es de mucho amor de mucha paciencia es complicado cada vez que veo en mi twitter una notificación pienso será la federación pero no no es la federación en la página web de la federación venezolana de fútbol aunque rara vez publican algo que no esté no nada no absolutamente nada no han publicado absolutamente nada mira ángel ángel david ramírez dice incluso se habló con chita de chita perdón incluso sólo de chita san vicente para dirigir los dos partidos amistosos que vienen como de té interino quienes están fuera de venezuela chita san vicente fue el director técnico de la minotinto después de cesar farías lo recuerdan en aquella copa américa 2015 que venezuela de hecho les fue muy bien le hizo un muy buen partido de argentina ya en la fase de eliminación directa saludos a los manuel cejas y después de eso venezuela se fue o sea tuvo muy malos rendimientos bajo la gestión de chita san vicente y bajo su gestión renunció juan arango de la selección venezolana esto lo hago para que para que las personas fuera venezuela tengan noción de quién es este dt chita san vicente quién es el dt de academia puerto cabello en este momento por cierto que se acaba de clasificar a fase de grupos de sudamericanos pero no no lo sé sería un arma de doble estilo para academia puerto cabello porque leonardo gonzález hizo eso mientras dirigía al deportivo lara bueno deportivo lara sabemos que ahorita ni siquiera está funcionando como club por no decir que ha desaparecido y es que no desapareció oficialmente pero no está funcionando correctamente entonces no digo que le pasa lo mismo que a mí a puerto cabello pero va a ser contraproducente yo creo para academia porque el dt no va a poder estar al cien por ciento enfocado en la liga fútbol y en un equipo que es primero en la tabla que es el único que ha ganado todos sus partidos por estar pendiente de la selección nacional y ya muchos venezolanos van a discernir incluyéndome con que entre chitas san vicente porque la vino tinto de chitas san vicente no fue buena tenía muchas falencias deportivas salir del mejor proceso o pasar del mejor proceso para caer en picada dice mucho entonces no a mí no me gustaría la verdad chita san vicente a mí si queda él bueno ahora que apoyarlo tener paciencia pero me gusta a ver mira de navidad y vera dice jorge luís pinto me parece que engrana empezando por ese genio tan berraco que tiene mire por mí jorge luís pinto puede venir otra vez y dirigir a tachira y hacer lo que le dé la gana en este club y ganar otra estrella con ese hombre por mi jorge luís pinto que haga lo que le dé la gana y si fuese si tuviese la oportunidad de dirigir venezuela me encantaría porque ese señor como sabe poner todo en orden no ese sí es un genio un genio yo digo a cualquier hincha de táchira tú le nombrás porque el pinto y se pone así también pero como les digo no creo que llegue un extranjero hace tiempo que dejo de los pintos de hecho no dirige sería bueno sería bueno tenerlo como opción como candidato pero no creo que donde esté extranjero acepta conociendo cómo han sucedido las cosas en nuestra querida federación no creo que acepten dylan saludos que dice stefani soy de brasil y tu fan saludos desde río de janeiro muchas brigadas tendrá mañana flamengo contra el fluminense y el flu viene con un equipazo para libertadores andrés selección brasileña a marcelo ex real madrid y áreas áreas germán cano partidas o no va a ser va a estar va a ser transmitido en star plus sabes para poder verlo transmiten algunos partidos de la liga brasileña y a veces los veo y me gusta mucho fútbol de brasil y sería lindo ver a marcelo otra vez querido marcelo gran partido en gran partido entre flamengo y el fluminense de hecho sí sí había habido que el fluminense tenía un equipazo en este momento jose rivera que dice la federación venezolana es un desastre es nuevo nuestros dirigentes son mediocres pero este tema me parece de parte y parte el escano tiene mucho que ver con estos problemitas también bien y fíjense que en argentina lo desmienten no los medios de comunicación como les leía hace un ratito en la nota de bola vip y desmienten en argentina que el escano sea el responsable mientras que desde venezuela el escano es responsable pero cuál es el factor que hace que podamos pensar que quizás el escano si sea uno de los principales responsables el principal responsable por estos malos manejos administrativos de él como manager de la selección y mano derecha de peckerman porque en colombia cuando peckerman dirigía a colombia pasó algo muy parecido escano también estoy involucrado en él como podríamos decirlo indiscreciones o falencias de la gestión peckerman y esto hace pensar de que quizás sea cierto ahora desde venezuela también desmienten que se hayan incumplido acuerdos mientras que en argentina dicen lo contrario es una locura pero argentina lo dijo primero eso que yo no entiendo como en argentina se enteran primero y venezuela después saben que también mucha gente se queja y dice que quizás si sea muy de parte y parte o sea problemas de gestión de la federación pero también problemas de gestión de peckerman en sí y muchos dicen esto no es una opinión mía pero si lo leí muchísimo a lo largo de todo este día muchos dicen que con razón pues peckerman no vive en venezuela ni cerca de venezuela de hecho si no estoy mal peckerman vive en eeuu pero vive en miami en lescano vive en buenos aires tampoco está cerca de venezuela como para hacerle un seguimiento a los jugadores de la liga nacional que esto es importantísimo importantísimo ricardo daré cada vez a los partidos de la liga peruana para hacer captación de la liga nacional y con lo difícil que es ver la liga fútbol además si yo sufro para la liga fútbol y estoy aquí en perú imagínense los eeuu como le hace seguimiento a la liga nacional no que es importantísimo y más cuando quieres poner una nueva liga juvenil entonces esto es algo que muchas personas criticaban y hacían digamos hincapié en que ok puede que la federación tenga responsabilidad sobre esto pero peckerman igual ojo esto es algo que dice la gente es feo especular es feo especular a mí como periodista no me gusta pero es lo que toca hacer cuando ninguno de los involucrados de manera oficial dice algo es la única forma el 7 del united o los 7 que le pusieron al llegar a no bolillo gómez está libre son capaces de traerlo pero insisto no creo no creo que llegue un extranjero no creo tony puente que dice a chico deberían darle las categorías sus 17 y sus 20 comprobado que potencia los equipos que dirigen la liga mira puede ser hasta en las categorías inferiores de la compra puede ser puede ser solo que yo recuerdo que las categorías inferiores de venezuela cuando él era de t de la mayor funcionaban muy inestablemente no no eran buenas categorías inferiores en esos años 2015 16 bueno 2015 sobre todo 2015 pero actualmente quizás pero necesitamos que las categorías inferiores del país se muevan que tengan un torneo claro la mayoría de los clubes de primera división o la quizás la mitad como mínimo siempre tiene algún juvenil algún sub 20 o de titular o de suplente o sea esa semilla de la norma el juvenil quedó allí y creo que es algo que se debe hacer siempre pero el resto de los jugadores de categorías inferiores pues sólo entrena y ya necesitamos que se muevan que jueguen pinto está en el cali a él dirigen el dirige el deportivo cali perdón no sabía el dirige el deportivo cali no lo sabía me están diciendo que sigo que no lo sabía chicos perdón a mí jose rivera me lo confirma tiene contrato no creo que llegue la selección muy querido aquí en táchila así nosotros lo amamos en bucaramanga en la copa américa femenina la gobernación de bucaramanga a los periodistas acreditados de la copa américa nos regaló acceso a un seminario de fútbol mundial si no me equivoco se llamaba así y jorge luis pinto era uno de los ponentes también otro de los ponentes era mario alberto kempes cuando termina la ponencia yo trato de tomar una foto con mario kempes lo logro esto es una anécdota de color logro tomarme la foto con kempes y yo toda feliz tengo mi foto con kempes y le vas a tomar una foto con pinto ahora era imposible tomarse una foto con jorge luis pinto porque el hombre es adorado en bucaramanga obvio él es de bucaramanga pero era más fácil tomarse una foto con el matador que empezó que con pinto es increíble como ese hombre se gana el amor de la gente no y eso que nunca dirigía el atletico bucaramanga pero pero ya lo adoran era una cantidad de gente increíble y no puede tomar una foto con pinto pero al menos en el certificado de seminario si tengo su tiempo entonces por ahí feliz 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 bueno chicos si tienen alguna otra duda al respecto de todo este tema no quiero ser en life muy largo porque sé que es tarde pero les agradezco mucho la sintonía ya casi somos 100 en vivo espero que dejen su like en la transmisión si quieren contribuir con su super chat son bienvenidos estoy buscando también sponsors para el canal en este año 2023 donde espero poder hacer muchas cosas con el canal pero bueno se necesitan patrocines también para ello a mediados del año quiero hacer una cobertura especial también al mundial femenino lo cual pues dedicará bastante tiempo pero igual por ese mismo factor también busco sponsors para el canal así que cualquier cosa abajo están mis redes sociales también en mi correo electrónico se pueden comunicar o si saben de alguien que desee no si dirigió el bucaramanga este yo soy hincha de ese equipo en sí y por qué y por qué en el seminario le echaban broma a pinto de que no no dirigió al bucaramanga porque vi que le estaban echando broma de que hay que hace campeón con el cubuta pero como a no creo que le echaban broma era con que no quedó campeón con bucaramanga no y le echaban broma por eso saben quién estaba jodiendo a él por eso este andrés marocco que también es de bucaramanga y le dijo claro en broma alfonso que dice te quiero preguntar con respecto a la independiente del valle para ti superó a la liga de quito en cuanto a participaciones y logros en sudamérica a ver yo sé que liga de quito tiene más historia que debe y debe es más contemporáneo entonces creo que yo debería averiguar más la historia de liga deportiva de quito para tener esa respuesta certera porque sé que quito tiene una historia más más larga no que que y debe actualmente si creo que superior actualmente pero históricamente tengo que averiguarme y estudiarme mejor a la liga de quito ale que dice creo que pasó con esos 20 creo que lo que pasó con esos 20 al final no pasó nada y eso es lo que duele teniendo una buena generación no se ha hecho nada mala gestión no sólo institucional sino también gestión sobre los futbolistas muchos de ellos mal aconsejados la gran mayoría de esa generación no está trascendiendo como futbolista profesional tienen carreras muy discretas y son sus campeones del mundo si eso pasase en argentina la mayoría ya sería parte de la selección mayor o sea mientras que en venezuela no son pocos pero bueno muchas cosas van de la mano no lo institucional y también los jugadores mismos que es un factor que se repite mucho en sudamérica en países que no sean argentina ahora sí hay mucha indisciplina y mucha mala mentalidad cuando un jugador tan joven llega a la élite o al fútbol profesional empieza a ganar muy bien varios factores influyeron allí a que dirigió las inferiores ok perdón perdón que no no esté tan tan documentada con el fútbol de colombia en mi país no nunca llegó nunca transmitieron fútbol de colombia y si transmitieron capaz fue gol caracol pero luego sacaron los canales de colombia del aire cosas de de países como el mío por no decir otra cosa que no puedo decir porque por cosas de países como el mío luis cuoto que dice ojalá vuelva richard paz a la selección miren si fueran si fuera el richard paz de los 2000 hablo de de richard paz de los 2000 yo te diría sí pero ya 20 años después casi 20 años después desde la última vez que dirigió a la selección y si dios mío han pasado casi 20 años 2007 20 años de 2007 se cumplen en cuatro años apenas ya 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 creo que no ya el charpa es mucho tiempo ya ya ha pasado muchísimo tiempo yo creo que ya no creo que ya 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 ha pasado el tiempo si no hasta tal vez sí que les digan los convocados de la selección peruana que lanzaría reinoso es bien complicado yéndome a perú y muy muy por encima porque también ese es otro problema generación peruana de fútbol sus problemas de transmisión con la liga que problema para poder ver la liga nacional porque uno ni sabe quién transmite que no transmite dios qué difícil es pero les apuesto muchachos lo que quieran a que va a haber un montón de sorpresas en esta convocatoria se los recontra mega apuesto y mucha gente se va a estar quejando en twitter mañana porque reynoso es muy observador nos dábamos cuenta con el cruz azul y también tuvo varias sorpresas en sus primeras convocatorias y la gente empezó diciendo no me gusta la convocatoria de reinoso tal y creo que va a pasar lo mismo cuando reinoso de esos convocados para los partidos amistosos paulo ramírez que dice en perú estamos casi en lo mismo que venezuela justo lo que yo les estaba diciendo pero con distintos problemas ojalá vayamos varios ambos países al mundial no y hace poco hace pocos días la fiscalía llegó a la sede de la operación peruana de fútbol ayer o fue hoy no recuerdo muy bien porque todo este tema de peque me ha distraído bastante la federación peruana de fútbol cambió las reglas de la liga y equipo que no transmite sus partidos equipo que no juega la liga dios porque me persiguen los problemas de fútbol no mentira no soy yo la salada pero casualmente me viene a pasar esto a los dos los dos países que yo cubro con el fútbol tienen estas cosas increíbles son son cosas que pasan y que nos ponen a prueba como comunicadores también obviamente mi selección me duele más imagínense que estaba muy molesta esta mañana no podía creer que la federación no pudiese mantener ni siquiera por por ni siquiera por dos años la era pekerman no y y en una eliminatoria mundialista donde hay más cupos y que nos quedemos fuera en eliminatoria donde van a haber más cupos hay muchachos esos vídeos reacción de los partidos de venezuela van a estar imperdicioso dios lo gosh lo gosh crees que el presidente de la federación venezolana debería dimitir su proyecto fracasó no creo que es muy pronto para que jorge jiménez piense en dimitir creo que hay factores internos en la federación que se han hecho muy bien no por ejemplo en la selección femenina es donde más lo he podido notar se ha mantenido la misma dt por un tiempo prolongado algunos no les gusta la gestión de ellos y otros sí pero particularmente a mí me agrada este factor de de la captación de talentos de deportistas venezolanas cuando la liga femenina de venezuela la hay pero pero aún no hay fecha ni nada pero hay como que ese interés en la selección femenina se hizo hace poco también un seminario en la federación venezolana de fútbol cosa que hace mucho tiempo no no sería un seminario que estuvo muy a la altura en la selección de fútbol playa pues también hay una gestión interesante entonces creo que se le puede dar un poco más de tiempo obviamente la selección masculina de mayores es la principal obviamente y esta es la primera prueba de fuego que tiene está en ellos y resuelven o no pero ha pasado muy poco tiempo como para pensar en que deba dimitir jorge jiménez además quién quién tomaría la federación ese es otro detalle a ver para pedro bernal que hizo lamentablemente se pierde otro proceso antes de las eliminatorias este fue mi pensamiento esta mañana cuando leí la noticia este me sentí eliminada del mundial del 2026 cuando ni siquiera hemos jugado las eliminatorias lo siento mucho lo siento por por los venezolanos que me estén viendo les admiro si tienen fe todavía pero yo siento que otra vez no no lo vamos a lograr no no se hacen las cosas correctamente como para ello por cierto que esas trozas la liga uno de perú con sólo recordar lo del partido que no se transmitió lo que dice alfonso es cierto yo nunca uso estos adjetivos tan fuertes porque sé que que los clubes los futbolistas hacen todo lo que pueden pero qué horror como se está manejando también acá la situación con la liga uno y los derechos de transmisión dios mío que locura alan que bueno acaba de llegar bienvenido alan espero que dejes tu like y suscríbete al canal de la información de ambas partes en argentina y en venezuela se mueven informaciones diferentes a decir verdad argentina culpa incumplimientos de trato por parte de la federación venezolana mientras que venezuela en venezuela culpan a pascual descano quien es el manager de selecciones y mano derecha de peckerman por malos movimientos administrativos o por mala administración ok porque la federación venezolana debe emitir cuentas sobre la gestión y lescano no se las ha brindado entonces las dos partes son distintas pero estas dos partes no son oficiales ninguna de las dos ninguna de las dos pero las oficiales no han dicho nada la federación venezolana de fútbol no ha dicho nada alguien del entorno de peckerman que diga algo el nombre de él nada no nada así estamos para resumirte lo ahora si quieres leer la nota completa la tengo al principio de esta de esta transmisión en vivo puedes retrocederla o verla después no hay problema pero si ese es es una locura gracias alfonso que hizo también muy buen vídeo que te mandaste cuando fuiste al estadio el táchila recordando grandes anécdotas y lo hiciste muy bien con tu outfit gracias saludos a tu familia espero que estén bien muchas gracias a ver goleador 24 0 2 que dice me gusta que haya mantenido pamela conti venezuela de verdad tiene mucho potencial en el fútbol femenino y ojalá lo aprovechen yo le doy la derecha conti también más allá de las decisiones que toma a veces cambia de posiciones algunas jugadoras porque pues no hay otro jugador o porque es necesario y en la copa américa femenina me di cuenta de que venezuela tiene con qué pero lo que no tiene es efectividad y bueno casi nada los goles son amores y es la razón de ser del fútbol si no qué sentido tiene y asumo que esté trabajando en eso y lo correcto es exacto mantener un proceso entonces esos factores de cómo se manejan la venta femenina no están nada mal los tryouts que han hecho en el exterior de jugadoras venezolanas en toda sudamérica y en los eeuu también hasta en españa pero que han sido muy útiles cuando la liga femenina de venezuela es demasiado discreta hasta hoy ni siquiera hay fecha de cuando habrá liga femenina de venezuela en 2023 e imagínense que en otros países como colombia por ejemplo ya se está disputando la liga y tiene transmisión televisiva nacional y en venezuela ni eso no y perú tampoco se sabe quién va a transmitir en la liga femenina entonces yo veo que la federación venezolana de fútbol si intenta hacer las cosas bien lo intenta y en muchos casos es notorio pero la masculina donde te metes más en lo profundo del mar es donde más delicada es la cosa y fíjense lo que está pasando y ni siquiera hay un comunicado para decir estamos resolviendo la situación etcétera etcétera no hay nada y es bien frustrante eso ya llegando a la parte final de transmisión muchachos unos últimos comentarios por acá pero que dice a eso voy si mantuvieron a conti porque no a pekerman creo que de parte y parte hay culpables creo que no hay que dejarle sólo la culpa a la federación debe haber un guiso allí con lo del escalo bueno a ver obviamente la gestión pekerman es más costosa y ya que se pegó un poquito acá hay el internet el internet ya está bien hoy se cuelga se cuelga se cuelga se cuelga se cuelga un poquito creo que ya está ya está no sí uy el interés se está colgando se está colgando un poquito a ver allá ya está bueno en la gestión pekerman es más cara que la gestión conti claro está no es un factor además si formela continuo no es una de t de digamos el mismo recorrido que pekerman pero hay las formas yo también estoy de acuerdo con la gran mayoría de ustedes que les parece que este problema va de las dos partes porque además la versión de ambos países es diferente las fuentes de venezuela danos una razón distinta a las fuentes que da la prensa argentina una vez mienten a la otra y la oficial no dice nada entonces sí yo también creo que ambas partes se están equivocando o son las responsables pero lo sabremos mañana seguramente porque mínimo mañana la federación debería dar decir algo emitir un comunicado espero mañana despertarme con eso esto es importante lo que dice darwin infantes cierto fue que sea más cara pero ya estaba pagada o al menos en su mayoría eso sí es cierto no sé si al 100% o sea el contrato era hasta fines de eliminatorios 2026 entonces te pagó todo por adelantado creo que no pero si hubo varios pagos adelantados como para que pekerman estuviera tranquilo porque peseiro cuando salió fue por el cumplimiento de pagos y esto es un escándalo y ya pekerman si se le había pagado por adelantado a él a él ok recuerden que los factores económicos o de pagos en los que se refiere la prensa argentina no son hacia él no son ni hacia pekerman ni hacia batista ni hacia colochini ni hacia camps son hacia terceros eso es lo que dice la prensa argentina terceros es la palabra que usan terceros involucrados en la misma gestión de de la dirigencia técnica de la bilatina a eso se refiere no incumplimientos de pagos hacia pekerman eso en eso están de acuerdo tanto en argentina como en venezuela no se trata de eso ok pero en lo que dicen en venezuela es el mal manejo administrativo de parte de pascual lescano cuando la federación venezolana de fútbol le pide cuentas es lo que dicen en venezuela y bueno ya llegando ya a la parte final de cada parte final andrés medina que dice en colombia ya se está jugando la liga con 17 equipos el gobierno aportó tres lleva tres mil millones de pesos que son 700 mil dólares dices para la liga femenina muy bien me encanta eso con razón cuando vos están tanta tanta incertidumbre sobre la liga femenina de colombia cuando se disputó la copa américa femenina y juego femenino en colombia que está espectacular a un nivel extraordinario siempre intento mantenerme al día con el juego femenino de colombia porque creo que es admirable en sudamérica arriba y 84 que dice sé que las eliminatorias de comebol son difíciles pero ahora si pekerman parece que para venezuela será súper sufrida sí sí lo creo sí lo creo maxi sierras que dice hola estaba viendo a pablo carroza y me apareciste como recomendación saludos de argentinalandia muchas gracias maxi muchas gracias pablo carroza que también dio información al respecto de este tema de pekerman y si bien pablo no dio tantas razones explícitas como otros medios de comunicación argentinos si hizo énfasis de que hay algo muy turbio de por medio entre el entorno pekerman y la federación venezolana de fútbol hay un problema grave allí algo pasa allí pero cómo podemos saberlo si no hay la información oficial bueno ni modo para mí como venezolana esto es esto es duro esto es frustrante bueno como todos mis compatriotas tenemos toda nuestra vida viendo nuestras elecciones estrellándose una y otra vez pensando hasta cuándo en la situación de nuestro país es algo que también nos frustra muchísimo y la selección venezolana es algo que nos une a todos eso es una realidad como el deporte que es lo más lindo del planeta es siempre nos une y lamentablemente es muy probable que volvamos a fracasar para ir al mundial de fútbol entonces es frustrante para nosotros es bastante para mí pero esperemos que pueda decir la federación venezolana de fútbol al respecto debería ser el día de mañana sería lo más coherente así que los invito a que me sigan en mis redes sociales están en la descripción porque apenas la federación venezolana de fútbol limita algún tipo de información o cualquier fuente oficial yo lo publicaré en mis redes sociales también para que ustedes puedan mantenerse informados al respecto en un tema que es más confuso que certero me da frustración y excepción esto pero es no es algo nuevo en mi selección y espero que lo que sí puede hacer nuevo es que tenga una solución pronta y que por lo menos venezuela pueda competir en las próximas eliminatorias sudamericanas que dejemos de ser un chiste para el fútbol local porque venezuela es un país futbolero también tal vez el fútbol no es nuestro primer deporte es cierto pero si somos futboleros adoramos nuestra selección así que ojalá pase lo mejor lo mejor lo mejor para venezuela y que podamos competir en las eliminatorias es todo lo que pido porque ir al mundial ya es un sueño muy lejano por casi imposible pero competir competir es todo lo que pido mañana grabo el vídeo de mi reacción en vivo del partido deportivo táchira y estudiantes de mérida derbi andino este era el clásico de venezuela antes antes de que de que caracas comenzar a ser un equipo más competitivo y fuerte en el país que es el clásico actual táchira caracas ok pero antes era táchira mérida y aún hay destellos de esa rivalidad y se van a enfrentar el copa sudamericana mañana voy a grabar y pasado mañana saldrá el vídeo en mi canal de youtube porque terminará el partido a las 9 de la noche tal vez 10 de la noche y yo comienzo a editar así que no creo que mañana mismo en la noche alcance a subirlo pero lo subiré pasado mañana así que activen las notificaciones aquí en mi canal si no te has suscrito puedes hacerlo ahora mismo eres bienvenido para que lo hagas te suscribas y puedas ver el vídeo de reacción de mi canal mañana que son muy famosos esos vídeos en mi canal fue idea de ustedes que yo empezara a subir esos vídeos y para mí es hasta terapéutico porque sufro mucho viendo los partidos de mi equipo entonces ojalá no tenga que sufrir tanto mañana y todo sea alegría pero bueno activen las notificaciones para que no se lo pierdan y síganme en mis redes sociales donde los mantendré al tanto con lo que vaya a pasar en esta nueva novela llamada federación venezolana de fútbol y pekerman una relación tóxica tal vez un fuerte abrazo de gol para todos muchachos saludos alfonso gracias por las felicitaciones por el día internacional de la mujer que es mañana gracias muchachos ojalá todo se resuelva la mejor manera vamos venezuela arriba de notito claro que sí si no es claro que sí nunca dejamos de alentar sufrimos pero nunca dejamos de alentar nunca darwin que yo supongo que después de este bochorno muy difícil que otros extranjeros quieran hacer un contrato a mí me da mucha pena de verdad a la que dice que venezuela tiene buenos jugadores es así es así sin lugar a dudas matías alejandro gómez que ese muchacho nos volvimos a ilusionar a mí se me cayó la ilusión bolivar o 24 02 gracias por las felicitaciones por el día internacional de la mujer se aceptan felicitaciones en redes mañana en ese muchachos hoy se conmemora también el día del fútbol femenino sudamericano importante también justo antes del día internacional de la mujer bueno muchachos gracias por estar en esta transmisión de verdad muchísimas gracias y pasado mañana nuevo vídeo en mi canal con la reacción del partido de táchira y estudiantes de mérida ojalá sea una clasificación un fuerte abrazo gol para todos cuídense muchísimo chao chao